¿Has terminado ya de decorar el árbol de Navidad? Sí, creo que sí. ¿Te gusta? Claro que sí, aunque pienso que las niñas podrían ya ayudarnos a decorar. Las niñas están tan emocionadas que no se puede hacer nada con ellas. Están arriba mirando por la ventana a ver si ven a Papá Noel. Bueno, las puedo entender. Cuando yo era una niña también me ponía muy nerviosa en estas fechas. Voy a empezar a cocinar. Ya puedo meter el asado en el horno, ya que tarda bastante en hacerse. Bueno, las patatas las puedo hacer más tarde. La ensalada también está lista, así que voy a meterla en la nevera. Uy, no queda espacio en la nevera con el tiramisú. Bueno, pues entonces pondré la ensalada afuera en el alféizar de la ventana. Aquí fuera hace la misma temperatura que en la nevera. ¡Ay, qué nervios! ¿Crees que Papá Noel llegará pronto? Ni idea, siempre tarda mucho. ¿Nos traerá lo que hemos pedido? A mí me da igual, me gusta todo. ¡Uy, no! ¿No puede ser? ¿Está ya aquí Papá Noel? No te lo vas a creer, ven, asómate. ¡Hay tres camellos en nuestro jardín! ¡Wow! ¿Qué estarán haciendo aquí? Son los tres reyes magos con sus camellos. ¡O quizás sean nuestros regalos de Navidad! Vamos corriendo a decírselo a mamá. ¡Mamá, mamá! ¿Por qué estáis tan nerviosas? ¡Mamá, hay tres camellos en el jardín! Seguro que son los reyes magos. Sí, sí, los tres reyes magos. ¿Os estáis riendo de mí? ¡Que no, mamá! ¡Que no es broma! ¡Mira por la ventana! ¡Hay un camello en la ventana! Yo no he visto nada, solo mi ensalada y un hermoso paisaje invernal. ¡Mira, ahora ha vuelto! ¡Sí, en la ventana! ¡Sí, claro! ¿Eh? ¿Hay unos camellos devorando tu ensalada? ¿Qué? Esto es de locos. ¡Ah! No me lo puedo creer. Las niñas tenían razón. ¡Mi ensalada! Debo estar soñando. ¿Cómo es posible? ¡Rápido, vamos fuera a verlos! ¡Sí! ¡Esto es increíble! ¿Qué estarán haciendo aquí? Se están comiendo las plantas. No son camellos, son dromedarios porque solo tienen una joroba. Voy rápido a por una cuerda y vosotras, niñas, venid a poneros algo de abrigo. Lena, échame una mano, por favor. Tenemos que atar a los dromedarios en algún lugar. Quizás en la valla del jardín. Tengo un poco de miedo de los animales tan grandes. Bueno, este ya tiene una cuerda, así que lo voy a atar aquí. ¡Nunca he acariciado a un dromedario! No tengas miedo, no te vamos a hacer nada. ¡Ya lo tengo! ¡Ven conmigo! No pasa nada, buen chico. Ven conmigo, sígueme. ¿Podemos montarnos encima? ¡Eh, mi gorro! Papá, el dromedario me ha quitado mi gorro. Venga, dámelo. Esto no se come. Toma tu gorro. ¡Qué animal más travieso! ¿De quién serán estos dromedarios? Tal vez del zoo. Voy a llamarlos ahora mismo. Buena idea. Bien, aquí está el número del zoo. Seguro que se alegrarán al saber que hemos encontrado a sus dromedarios. Soy Michael Hauser. Hemos encontrado tres dromedarios. ¿Se les han escapado? Oh no, lo siento. Todos nuestros dromedarios están aquí. ¿Estás segura? Está bien, bueno, pues gracias y feliz navidad. Qué raro, ¿y de quién serán entonces? No son del zoo. Oh, ¿y qué hacemos ahora? ¿Podemos quedárnoslos si nadie viene a por ellos? Oh sí. Así siempre podríamos ir en camello a la escuela. No, no podemos hacernos cargo de tres dromedarios y además estoy seguro de que tienen dueño. ¡Guau! Esto sí que es una buena sorpresa navideña. Oh, qué animales tan bonitos. ¿Dónde los conseguisteis? No son nuestros. El zoológico no ha perdido ningún animal. ¿En Haosaka hay dromedarios? No que yo sepa, pero espera. Acaba de llegar un circo de Navidad a la ciudad. ¡Eso es! ¡Qué grande eres, abuela! Menuda sed tiene. Tiene el cubo vacío por completo. El mío también. Voy a por más agua. Asunto solucionado. Los animales son del circo de Navidad. Me han dicho que vienen ahora mismo a recogerlos. Oh, qué pena. Con lo que me gustan. Sí, qué pena. Son un amor. ¡Feliz Navidad a todos! Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por haber cuidado tan bien de los animales. Los hemos estado buscando por todas partes. Qué contento estoy de que no os haya pasado nada mal. Nos vamos a casa. ¡Arriba! Venga, un poco más. Un poco más. Ya está. Gracias, señor Hauser. Qué pena que ya nos marchemos mañana por la mañana. Pero la próxima vez que volvamos por aquí, acérquense a visitarnos que les invitaré con mucho gusto a nuestro circo. ¡Adiós! ¡Adiós! Ya se han ido. Sí, qué penita. Pero mira, está empezando a nevar. ¡Qué bonito! ¡Qué paisaje tan navideño de repente! ¡Venga, vamos adentro! ¡Oh! ¡Ya ha llegado Papá Noel! ¡Qué bien! ¡Un trineo para las dos! ¡Qué guay! Ya podemos ir juntas en el trineo. Sí, era lo que pedimos en nuestra carta a Papá Noel. Y la casa de Playmobil. ¡Qué bonita! A mí me han traído una radio. ¡Yu! La puedo poner en mi habitación. Mi perfume favorito. Muchas gracias. Vamos a comer de una vez. Tengo un hambre. Les deseo a todos que pasen unas felices navidades. Y que os traigan muchos regalos. Sí, y vamos a jugar ya, ¿no? Y disfrutad mucho de las fiestas con vuestras familias. Os recomiendo que veáis este video nuestro. Y si hacéis clic en mí, os podéis suscribir para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos.